Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a platicar de una materia prima importante para el sector pecuario, el maíz. Somos de importadores el segundo importador después de China, donde vamos a llegar a 18 millones de toneladas, ya que solamente estamos produciendo el 60% del maíz que consumimos en el país. Con el aumento del consumo del sector pecuario, vemos que las importaciones de enero a junio han aumentado 13.6% al pasar de 8.6 millones a 9.8 millones de toneladas, que es récord de importaciones para el país. Principalmente estamos importando de Estados Unidos, Brasil, y algo que entró antes de la prohibición a los maíces genéticamente modificados para el consumo humano del de Sudáfrica. Vemos que los precios del maíz amarillo en el periodo han caído 15.8%, derivado a que los precios de futuro han disminuido un 38%. Y así vemos que los precios promedio de maíz amarillo, que estaban el año pasado en 7.278, hoy andan en promedio en 6.126, y ahora, al mes de julio, están casi en 5.000 pesos la tonelada. Esto quiere decir que sigue bajando el precio del maíz en favor del consumidor, del productor pecuario, pero lamentablemente le está pegando al productor de granos de maíz. En el caso del maíz importado, vemos que está disminuido en el periodo 6% al pasar de 6.335 a casi 6.000 pesos por tonelada. Esto fue en la opinión de Juan Carlos Anaya Castellanos.